El mapa no es el territorio. Llegué a una encrucijada. Me detuvo para pensar en qué dirección seguir. Entonces vi en la lejanía a un hombre que se acercaba. En sus manos tenía un descastado mapa. Cada rato miró a su mapa para ver por dónde seguir yendo. Trató de encontrar el punto del camino en el cual ya estaba. Cuando estuve frente a mí, dijo, seguramente tú también eres un buscador como yo. Dije, yo ya no busco, pero sigo caminando. Dijo, compartamos nuestras experiencias. Bien, así que nos sentamos. Él apuntó a su viejo mapa. Hombres sabios del pasado han dejado este mapa. Yo lo he guardado cuidadosamente. Y cuando no sé a dónde ir, lo miro y me ha ayudado mucho. Pero ahora, mientras más avanzo, menos confiable se vuelve este mapa. ¿Dónde debería haber un árbol? No hay ninguno. ¿Y dónde debería haber un río? ¿Hay solo arenas secas? Estoy confundido. Incluso otros han añadido algunos cambios al mapa. Y con todas estas adicciones, el verdadero camino es ahora muy difícil de encontrar. ¿Cómo puedes saber cuál es la dirección correcta? Le dije, no mires al mapa. Mira lo que está frente a tu nariz. Confía en lo que ve en tus ojos. Y no en lo que está dibujado en un papel. El hombre dijo, ¿ves esta línea? Sí, ¿qué significa? Que no se debe ir más allá de ella. ¿Y por qué no? Esta línea indica el límite entre lo conocido y lo desconocido. Más allá de esta línea hay peligro de locura. Yo quiero ir y ver lo que hay más allá de esta línea. Ah, no, yo nunca me arriscaría ir más allá de esta línea. ¿Y por qué te dejas limitar por una línea arbitrariamente trazada por un cartógrafo? Yo sí quiero ir más allá de los límites de lo conocido, hacia lo desconocido. El hombre dijo, ¿y tienes un mapa por eso? No, no quiero pasar mi vida en un mapa. Pero si quieres llegar a un lugar desconocido, necesitas un mapa. Un mapa no es el territorio que representa. Solo se parece al territorio. El mapa no es la realidad. Pues toma por lo menos una copia de mi mapa. No me impongas tu mapa. Estos viejos mapas fueron útiles en su tiempo, pero ya no lo son ahora. Las cosas han cambiado mucho. Ya es tiempo de que te deshagas de todas estas mapas. Estos viejos mapas fueron creados por hombres con una comprensión limitada del mundo. Pero ahora sabemos más. Tira tu mapa inútil. Pero entonces, ¿estaré perdido? ¿Sin saber dónde estoy y a dónde ir? La verdad es una tierra sin caminos. El anciano protegía su mapa desgastado. ¿Será mi mapa? ¡Nunca! Eso sería un caos. Pero tu viejo mapa no te ha llevado a ninguna parte. Tendrás que aferrarte a los pedazos. Tratas de aferrarte a tus pedazos de tu mapa porque piensas que este mapa representa realmente lo que buscas. Cuando es solo una herramienta. Liberado de las limitaciones de cualquier mapa, camina por el camino sin camino hacia la tierra desconocida. Pero necesito este mapa. Quiero estar preparado y no sorprendido. Quiero la seguridad de un mapa porque estar seguro para estar segura de que a dónde voy y si voy en la dirección correcta. Pero este mapa solo te distrae. Déjalo. Abre los ojos. Entonces podrás ver claramente que ya estás en el camino. Renuncia a la falsa seguridad de un mapa. Confía en ti mismo. El camino se crea al caminar. El camino no está listo ahí para ti, esperando de ser caminado. Lo creas mientras caminas. Es como si estuvieras perdido en un bosque. No tienes mapa. Hay solo árboles y árboles por todas partes y te sientes perdido. ¿Qué haces ahora? Empiezas a caminar, a buscar una salida y con tu propio caminar, por tu misma búsqueda, estás creando un camino. Moviéndote sin un camino preestablecido, estás moviéndote hacia lo desconocido. Cada paso es un descubrimiento hecho por ti mismo. Y mientras avanzas, descubrirás más y más de tu desconocido mundo interior. Después de un tiempo, el hombre dijo, iré contigo. No, busca tu propio camino. Mi camino es solo bueno para mí y para nadie más. El hombre se levantó y miró algo triste a su viejo mapa. Luego, lentamente, lo rompió en pedazos y los tiró al aire. Comenzó a caminar con pasos tambaleantes. Y la mente se dejó llevar por el viento al azar. con pasos como .